Hoy te dejo que me pongas a parir. Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis de maravilla y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Adventure Inside. ¿Te gusta la fotografía? Hoy te doy la oportunidad de que pongas a parir las mías. Sin haberlo planeado, me ha salido un paregado. Y es que voy a daros la oportunidad de ver algunas de mis fotografías de viajes que he hecho a lo largo de mi carrera como fotógrafo. Primeramente, cuando estuve construyendo el guión de este vídeo, pensaba que sería interesante hacerlo como por destinos, ¿no? Tipo, analizando estas fotos que hice en Roma, estas fotos que hice en Cork, estas fotos que hice en Berlín, estas fotos que hice en Bali... Pero al final he pensado que quizá para el primer vídeo sería más interesante hacer como un poquito de muestra de varias fotos que he hecho en diversos destinos, también para que empecéis a conocer un poquito de mi estilo como fotógrafo. Así que os he traído una selección de unas poquitas fotos que son de mis favoritas en cuanto a la fotografía que he hecho de viajes y las vamos a analizar tanto desde el punto de vista compositivo, como técnico, como creativo. Así vais a poder ir aprendiendo un poquito más sobre qué tipo de fotografía hago y qué es lo que me motiva y qué es lo que motiva mi mirada para disparar. Eso sí, como siempre me gustaría invitarte primero a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito ya, actives la campana de notificaciones y me sigas en redes sociales para seguir aprendiendo sobre fotografía, tips de viaje y consejos de inmigración. ¿Ya te has suscrito cariño? Pues vamos para adelante. Vamos a analizar un total de tres fotografías que he hecho en diferentes viajes desde el punto de vista de la técnica, la composición, qué me motivó a disparar la fotografía y cuál es el mensaje principal que quiero transmitir con ella. Obviamente, como todos sabéis, la fotografía es un arte y es algo muy subjetivo. Cada fotógrafo tiene su técnica, su manera de disparar, su manera de mirar. Así que os invito a que escuchéis con atención, a que tengáis la mente abierta y también a que vosotros mismos tratéis de interpretar la imagen. No solamente basándose en lo que yo os voy a contar, sino que tengáis la mente abierta a diferentes lecturas sobre la misma foto. También lo digo porque hay muchos fotógrafos y mucha gente que consideran que la fotografía es puramente técnica y os recuerdo que la fotografía es un arte. Esto quiere decir que se pueden tomar licencias creativas, que puedes hacer las cosas no como se supone que tienen que estar hechas, sino que a lo mejor las has hecho de esta forma porque querías transmitir X. Ya tú sabes, ¿no? Un poco mente de crítico de arte. En mi caso, por ejemplo, yo soy un fotógrafo que le da más importancia a la hora de disparar una foto a la historia que cuenta la foto y no tanto a que esté técnicamente perfecta. Antes de ver las fotos, os voy a explicar un poquito en qué se basa mi estilo. Por ejemplo, me gusta mucho añadir el factor humano. No soy tanto de hacer un paisaje como tal, sino que siempre me gusta que haya un sujeto humano en la fotografía, ya sea para mostrar la magnitud del lugar en comparación con la escala de la persona, ya sea para mostrar la reacción de los turistas al ver X monumento que lo están viendo por primera vez en su vida y me encanta captar sus caras, o ya sea, por ejemplo, haciendo fotografías a personas locales de esos lugares en sus tareas cotidianas, en sus trabajos, en sus vidas, para que se vea el contraste de cómo vive el mismo lugar un turista o un local. También en cuanto a composición, me gusta mucho que haya término en primer plano y término en segundo plano y hasta en tercer plano, en el sentido de que en una sola imagen vaya creando profundidad a la hora de añadir diferentes elementos. Por ejemplo, una persona más cerquita de la cámara, seguido de un monumento detrás y del resto del paisaje detrás, creando como una especie de diagonal. También me gustan mucho las composiciones de tipo piramidales y las simétricas. En cuanto a edición, yo busco que las fotografías se vean naturales y reforzando un poco los colores que ya existen en esa escena, o tocando un poquito los colores para reforzar la atmósfera que quiero crear en la fotografía. También algo que me encanta fotografiar y que no puedo evitarlo es el encontrar emociones humanas en las escenas que estoy fotografiando. Ya sea una pareja, una madre con su hijo, un matrimonio, una abuela y su nieto... Me encantan estas escenas de amor cotidiano y me gusta mucho dispararlas. Una vez comentado así un poquito por encima mi estilo, vamos a pasar a ver las fotos. Bueno, yo voy a ir viendo las fotografías aquí en mi tablet para poder hablar de ellas. A vosotros os pondré la imagen en pantalla para que la podáis ver más grande y de esta forma comprender un poco más lo que estoy contando sobre ella. Vamos a comenzar con esta fotografía que la tomé en Madrid en el año 2020, que para describir un poco la escena es un paisaje urbano de la ciudad de Madrid, que es mi ciudad, donde yo he vivido la mayor parte de mi vida y vivo actualmente. Y en este paisaje básicamente lo que se muestra es una escalinata que es muy típica de aquí, es un rincón como muy romántico, muy bonito y muy fotografiable, con el fondo que está constituido por la catedral de la Almudena y en primer término tenemos una chica que está haciendo crochet. Todo esto bañado por la luz del atardecer, súper bonita que tiene Madrid siempre. Para hablar de esta imagen a nivel de técnica y compositivo, os voy a comentar que la propia composición de la imagen sigue la regla de los tercios, en el sentido de que los dos términos principales de la fotografía, por un lado la chica, por otro lado la catedral, están justo en la intersección de las líneas que dividirían la imagen si la pusiéramos por tercios horizontales y por tercios verticales. Esto es importante porque esas intersecciones de las líneas es, digamos, donde la imagen tiene más peso visual. Claro, yo todo esto cuando hago la imagen no lo estoy pensando matemáticamente, yo ya es algo que tengo mis reglas de composición y mis patrones de pensamiento como que ya está tan arraigado que lo hago solo. Yo después de muchos años me salen mis proporciones y me salen mis composiciones de manera automática. Es normal que cuando estés empezando a hacer fotografía esto sea algo que le des muchas vueltas a la cabeza antes de disparar. Me gusta mucho esta fotografía porque sí que sigue, digamos, la línea de interés de la proporción áurea que es que lo primero que detecta tu ojo es la catedral al fondo y como que tu mirada va viajando según la proporción áurea desde la catedral hasta la escalinata y finalmente encuentra el personaje principal que es la chica haciendo crochet. Entonces fijaos como es una imagen que te invita a recorrerla con la mirada, te invita a trazar una línea, a encontrar primero un elemento, después un segundo elemento y de esta forma tu ojo permanece más tiempo mirando la imagen y apreciándola. En cuanto a la edición como veis no es una edición digamos que destituya mucho el color real natural que podría tener esta escena sino que resalta un poco los tonos rojizos de lo que viene a ser la luz del atardecer y los tonos verdes del jardín. ¿Por qué he hecho esta edición así? Pues básicamente porque a mí me gusta conservar digamos lo que he dicho antes, la atmósfera del lugar que estoy fotografiando. A mí no me gusta que de repente el cielo se vea de color rosa y las plantas se vean de color azul turquesa. A mí me gusta que si mi ciudad es así con este color de luz, con este color de jardín, con la edición digamos embellecerlo un poco pero sin que llegue de ser natural. Lo que os decía de no fijarse en una foto está técnicamente correcta o no. El cielo en esta fotografía podría considerarse que está un poco sobreexpuesto, pero como yo lo que quería era resaltar toda la zona que está más en sombras, a mí me compensaba sobreexponer un poco el cielo para que justo el área donde está la chica no se quedase tan en sombra que luego no fuese yo capaz de iluminarla y separarla de esa masa de jardín que tiene detrás. Entonces, en este caso, el sacrificio fue sobreexponer el cielo para que el sujeto principal, en este caso la chica, no se mezclase demasiado con el jardín detrás y quedase irrecuperable. ¿En cuanto a qué me motivó a hacer esta fotografía? Básicamente, esta fotografía para mí es un retrato de mi ciudad. Madrid es una ciudad que está llena de artistas. Madrid es una ciudad con unos atardeceres preciosos y que a pesar de ser una gran ciudad con un gran organismo urbano, tiene unos jardines y unos monumentos impresionantes. Entonces, lo que a mí me motivó para hacer esta foto fue que aunando los jardines con la chica haciendo crochet y con el monumento detrás, estoy dando un reflejo de lo que para mí es esta ciudad, ¿no? Me pareció un retrato perfecto de Madrid. Además, la luz contribuye muchísimo a crear esta idea de que es una ciudad un poco mágica, especial, en donde te puedes encontrar una chica haciendo crochet en un parque, cosa que a lo mejor en New York City no sería tan común. Vamos a pasar a la segunda foto. Vale, pues aquí os presento una segunda fotografía en formato vertical. Esta fotografía la hice en Roma, este verano, cuando estuve viviendo allí. Y el lugar en el que se fue tomada la fotografía se llama Giardini di Giarranzi. Es básicamente un parque donde se puede ver el atardecer en Roma que es precioso, con un mirador desde el que puedes ver toda la ciudad y que además es un lugar muy conocido por ser muy romántico. Entonces siempre hay muchas parejas. Vale, para hablar sobre la técnica y la composición de esta foto os hablaré nuevamente de que está dividida en dos términos. El primer término está constituido por esta pareja que se está abrazando y que está fuera de foco, es decir, desenfocada, y al fondo tenemos el segundo término de la foto, lo que vendría a ser la ciudad en sí y más concretamente el monumento a Vittorio Emanuele de la ciudad de Roma. Detrás de la pareja se puede ver alguna ruina romana, las casitas en primer término, la vegetación, en general se ve un poquito de lo que viene a ser la ciudad. Vale, y diréis, Andy, ¿y por qué decidiste dejar fuera de foco, o sea, desenfocados, a la pareja y sin embargo enfocar la ciudad? Como os decía, por lo menos para mí, todos los elementos de una foto y cómo están constituidos participan en el significado de la foto. Entonces, para mí esta foto, más que un retrato de la pareja, quería, igual que anteriormente, la foto de Madrid. Quería hacer un retrato de la ciudad y de lo que yo siento que es importante en esta ciudad. Para mí Roma es un lugar extremadamente romántico, es un lugar en el que los sentimientos están a flor de piel y un lugar en el que, rincón en el que estés, no importa de la ciudad, puedes crear un momento bonito, ¿no? Y no me refiero fotográficamente, sino como experiencia de vida. Yo no quiero que la historia de la foto sea la historia de la pareja, como tal, personalmente, de Lucía y Pepe, como se llamen. No, quiero que sea la historia de la ciudad. Quiero que se vea que es una ciudad en la que puedes vivir un gran amor y, además, enfocando la ciudad, aparte, para ayudar a que se entienda qué ciudad es esa. Porque si yo dejo todo ese fondo desenfocado, la foto no se detectaría que es una foto hecha en Roma, probablemente. Sería una foto de una pareja abrazándose al atardecer. Y no, para mí lo importante de la foto es una pareja abrazándose al atardecer, al atardecer romano, con vistas a Roma, en un lugar hiperromántico y con una escena increíble, ¿no? Esa es la razón de por qué yo decidí desenfocar a la pareja y enfocar a la ciudad. Os voy contando todo este proceso que, en el momento de hacer la foto, para mí es una chispa de segundo, pero que quizá para ti, que estés empezando a hacer fotografía, tengas que empezar a pensar en todas estas cosas. Voy a hacer una foto a esta pareja, pero ¿debería enfocarles a ellos? ¿Debería enfocar el fondo? ¿Debería mover el encuadre para que no salga este árbol de detrás? Empieza a darle vueltas a las cosas antes de disparar. En cuanto a la edición, yo siempre que pienso en un lugar, me imagino qué colores representan ese lugar. Y para mí Roma está representando por el dorado, el blanco de los monumentos y el verde bosque de toda la vegetación que hay en Roma. Son como la gama de colores que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en Roma. Y es por eso que yo en esta fotografía he tratado de dotar a la imagen de esa gama de colores. La verdad que esta imagen para mí es perfectamente como la gama de colores que tengo sobre Roma. Entonces me encanta mucho haberle dado esta gama cromática. Además, para darle un toque un poco vintage y un poco de personalidad y hacer la foto como más personal para mí o para, en este caso, para la pareja, en caso de que algún momento lleguen a ver la fotografía, que les enviaría una copia sin dudarlo, es... Os voy a hacer un poquito de zoom en la imagen para que lo podáis llegar a ver. Le he añadido grano a la imagen para darle un toque un poquito más analógico. El grano era algo que salía mucho en las fotografías de película, no en las fotografías digitales. Entonces, yo si le añado grano a una fotografía es porque para mí es una fotografía como muy casera en el sentido de como muy personal para mí. una foto que podría haber hecho yo a alguien de mi familia con una cámara de las que tenía de niño, ¿no? Entonces, cuando le añado ese grano a las fotografías es porque para mí tienen como un significado muy personal y muy emocional. Te pregunto si estás de acuerdo con lo que he dicho, si hay algo que te gustaría añadir, hay algo con lo que no estés de acuerdo, déjamelo en comentarios para que pueda leerte y también tomar en cuenta el punto de vista vuestro. Para la tercera fotografía que vamos a analizar nos trasladamos de Roma a París y os voy a enseñar una foto que hice en la Gran Mezquita de París. Para empezar, la Gran Mezquita de París es un sitio súper bonito, tiene unos jardines increíbles, toda la construcción se ve divina y tiene unos patios con techos de claraboya que permite que entre luz natural. Entonces, esta fotografía tiene una luz natural súper bonita. Vale, para analizar la fotografía desde el punto de vista compositivo, me gusta señalar que hay cierta simetría. Es cierto que la fotografía no está simétrica 100%, sino que la simetría está como organizada desde la mitad hacia la derecha, pero esto también me ayuda un poco a dar el significado de esta foto. Una turista que estaba curioseando por allí y que estaba pensando si entrar a la zona de rezo, que es la que está detrás de las puertas que se ven en la foto, o si por el contrario decidía seguir paseando por la mezquita tranquilamente. Creo que ella podría haber accedido porque era una mujer musulmana, entonces no estoy seguro, pero creo que ella podría haber entrado perfectamente si se hubiera quitado los zapatos y hubiera entrado a rezar. Entonces, lo que para mí es importante de esta fotografía y lo que hace, digamos, el mensaje de la fotografía es la interacción entre los dos y tres personajes que hay en la fotografía, ¿no? Por un lado tenemos localizada a la chica, digamos, en el punto de los tercios abajo a la derecha. Yo os había comentado que justo esa zona es como la que más poder visual tiene una fotografía. Entonces ella es, digamos, lo primero que detectas al ver la foto, ¿no? Y por otro lado tenemos al señor que está sentado al otro lado y que la está observando, está observando su comportamiento. Ese señor podemos intuir que acaba de salir de hacer el rezo y que por eso está descalzo. Y estaba observando a la chica mientras ella decidía así descalzarse y entrar y leía todos los carteles que había alrededor. Fijaros como a la derecha hay unos zapatos, en el medio, en una de las puertas hay una persona dentro que está rezando o termina de rezar y que también está descalzo. Entonces esa es un poco la historia de esta fotografía. El señor de la izquierda está mirando los pies de la chica para ver si ella ha decidido entrar o no entrar a rezar. O por lo menos esto es lo que yo interpreté de toda esta escena cuando la vi, ¿vale? Tampoco yo se adivino de lo que piensa la gente. Entonces esta foto es una de mis favoritas de las que he hecho nunca en mi vida porque me sitúa en un lugar precioso, la luz es preciosa, los colores son increíbles y me está contando una historia por medio de un juego de miradas y un personaje de fondo. Entonces para mí a nivel narrativo esta imagen es increíble. La edición nuevamente no es exagerada, intento adaptar un poquito los colores a que sean naturales y a que aporten a la historia que estoy tratando de contar. Creo que al mantener una edición en una clave suave con unos colores muy suaves se consigue bien en esta foto. Hija, que me he ido a poner una chaqueta porque me estaba quedando tiesa. Y nada chicos, pues esto ha sido el análisis de las fotos. Espero que os hayan gustado, que hayáis podido aprender un poquito y que hayáis podido sobre todo cambiar un poco la perspectiva de lo que es mirar una foto, ¿vale? No solamente ver la foto y decir, ah, vale, es una señora en un bosque, ¿sabes? Sino siempre buscar un poco qué es lo que hay detrás, por qué los colores son así, por qué el foco está aquí y no está allá, por qué la composición es esta que querría transmitir el fotógrafo al hacer esta imagen y por supuesto que podáis también aplicarlo a vuestras propias fotos. Si os queda cualquier duda, queréis que os aclare algo, tenéis una duda concreta, os invito nuevamente a que me lo escribáis en comentarios. Y también me gustaría hacer un vídeo muy parecido a este, pero en vez de analizando mis propias fotos, analizando fotos de algunos de vosotros. Así que si queréis escribirme por Instagram para dejarme ver vuestras fotos y me dais permiso para utilizarlas en el vídeo, por mí sería un vídeo estupendo, ya lo he visto que lo hacen otros creadores y son de mis vídeos favoritos. Me da gracias por ver el vídeo, especialmente si has llegado hasta el final y has visto la explicación de todas las fotos. Te invito a que le des like, a que lo compartas y a que te suscribas al canal y también a que me sigas en redes sociales, arroba Andy Zapata Foto. Espero que te haya encantado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!